Y el acto provincial de Granma por el Día del Campesino tuvo lugar en el municipio de Cautocristo. El mismo contó con la presencia de los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Yanayzi Caponápoles, primera secretaria del partido en la provincia de Granma, así como también Rafael Santisteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en nuestro país. Durante 2022, el director cooperativo del municipio de Cautocristo logró consolidar sus compromisos sociales y productivos. El fondo de la organización Anapista, con un sostenido crecimiento de asociados y cooperativas en el movimiento de productores de avanzada, figura entre los resultados que hicieron posible que este territorio destaque entre sus homólogos de la provincia. A ello se suma la producción sostenida de viandas, granos, hortalizas y frutas, que si bien no suple las crecientes demandas del pueblo, contribuye en la calidad de vida de los cautocristenses. Tales resultados hicieron posible que este territorio mereciera la sede del acto provincial por el Día del Campesino Cubano. En la cita, presidida por los miembros del Comité Central del Partido, Anais y Caponápoles, primera secretaria de dicha organización política en Granma, y Rafael Santi Esteban Pozo, presidente nacional de la ANAP, se confirió la condición de vanguardia nacional al municipio de Bartolomé Mazó por los aportes agroalimentarios. Ante una representación de la vanguardia campesina granmense, se reconocieron a los municipios de Niquero, Yara y Bartolomé Mazó, con la condición de destacado en la fraternal emulación por el 17 de mayo, en tanto, cautocristo mereció el certificado de territorio vanguardia provincial. La ocasión fue propicia además para reconocer la labor de productores, cuadros y organizaciones de base con resultados prominentes en la producción de alimentos. Al resumir el encuentro, Yudalmi Zulueta, presidenta de la ANAP en Granma, convocó a trabajar con eficiencia y sin renunciar a la aplicación de la ciencia y la técnica en función de alcanzar mayores rendimientos. Y asumir de manera consciente que lo que tenemos hay que defenderlo y hacerlo con mucho valor. En este empeño continuaremos buscando alternativas, implementando las mejores experiencias que contribuyan a superar las limitaciones y dificultades, ahorrar al máximo los recursos disponibles, aprovechar con eficiencia la tierra, los productos naturales, bioproductos, ampliar la utilización de la agroecología, aplicar la ciencia, la innovación y las prácticas agroecológicas. Las actividades por el Día del Campesino Cubano que tienen lugar en Granma están dedicadas al aniversario 62 de la Constitución de la ANAP, al 64 de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria y a la celebración del primer Congreso Campesino en Armas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Coloquio Provincial de Historia Granma Corazón de la Patria se desarrolló en este territorio suroriental con la participación de investigadores, profesores, museólogos y especialistas. El principal objetivo del evento fue abordar problemáticas de la historiografía cubana previo al Congreso Nacional de Historia. Granma Corazón de la Patria es el nombre del Coloquio Provincial de Historia que durante dos jornadas se desarrolló en la ciudad Monumento Nacional con la presencia de estudiosos y especialistas del tema en todo el territorio. Las luchas por la independencia y la liberación nacional, la revolución en el poder, cultura, identidad y tradiciones y problemas de la teoría de la investigación y de la enseñanza de la historia fueron temáticas que abordaron los diferentes talleres. Podemos comentar nuestras experiencias, podemos socializarlas, podemos mostrar todo lo que es realmente en materia del conocimiento de la historia y del encuentro cumplido podemos hacer a lo largo de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Y de esta forma nosotros podemos divulgar la historia local, regional, nacional y defender nuestros principios, defender los valores patrios, defender la ideología cubana mediante la historia y estar a la altura de los momentos que necesita este proceso revolucionario. Para a partir de ahí potenciar la idiosincrasia del cubano, los sentimientos de amor a la patria. Para conocimiento de la población, del aporte que la masonería representa para la historia de la localidad, especialmente para Campechuela. Es mi primera vez en un evento de este rango, pienso que me va a dotar de mucha información para poder después transmitir como tal en mi municipio porque como especialista de un museo atiendo a todo tipo de público y los conocimientos que puedo adquirir en el evento me podrán servir para un mejor discurso museológico. La clausura del coloquio fue presidida por los jirones sagrados de la patria, restos de la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, que lo acompañó hasta el final de su vida. En la ceremonia fue entregado al carné de la Unión de Historiadores de Cuba a destacados investigadores y estudiosos de la historia y de manera especial a autoridades de la provincia, entre ellas a Yanay Sicapó Nápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Granma. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Granma existen cerca de 700 consultorios del médico y la enfermera de la familia. En ellos se asegura el enfoque preventivo de la medicina. El programa que es conquista en la atención al pueblo integra a jóvenes médicos comprometidos con su profesión. El consultor 1 de Bayama es el presidente de este programa. 860 1. 2. 2. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 17. Tienen especificidades. Tratamos de mantener protegidas estas zonas con el firmimanómetro para la toma de tensión, termómetros para la toma de temperatura y realización de la pesquisa en el medio de una situación epidemiológica compleja como la que tenemos y lo otro es la reserva médica y de enfermería que tenemos para esta zona. La difícil situación impuesta por el bloqueo se sortea para avanzar. Ya en estos momentos de 58 que tenemos en plan, ya ahora para el 26 de julio ya tenemos varias propuestas que ya prácticamente están concluidos los consultorios. Están ya en fase de pintura, están en fase también ya de terminar ya con una cerca perimetral en un momento determinado, pero bueno, se está trabajando en todos los municipios de la provincia. En el consultorio 1 de Bayamo, labora el doctor Alejandro. De reciente graduación, él sabe del valor de su quehacer. Me ha exigido trabajar aún más a nivel de la población, tratando de prevenir enfermedades y garantizando hábitos de vida y prácticas saludables en la población, promoviendo salud. Una ética de servicio y cualidades que deben caracterizar son devueltas en atender al pueblo. Hay que tener vocación para ser médico y creo que la medicina no solo se trata de curar enfermedades, sino que nos integra al paciente, a su vida social, a su vida familiar. Y creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta, vocación por la medicina. Y creo que un médico, ante todo, debe ser comunicativo, escuchar bien al paciente, escuchar sus problemas, ser empáticos, ponernos en lugar del paciente, la humildad ante todo, que nos debe caracterizar como médico. Contar con el programa de médico y mera familia es decisivo para elevar indicadores de salud. Su quehacer en promoción, prevención, aspectos sociales, higiénicos sanitarios garantizan que en prever está todo el arte de salvar. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. He trabajado mucho en la agricultura y me apasiona la agricultura. Y quiero, además de los frutos que recibo de esta agricultura, para mí y para el bienestar de mi familia, creo que lo más importante es la producción de alimentos para la población. Y que usted sabe que cuando usted termina la crianza, está entregando una serie de toneladas de carne a la población, de una vía o de otra, pero es carne que va a la población, que tanta falta nos hace. En el municipio de Manzanillo, dos emprendedores desarrollan la agroecología para beneficio personal y también de la comunidad. El patio La Rosita es ejemplo de la agricultura urbana sostenible. Recientemente, sus promotores recibieron el reconocimiento de la Federación de Mujeres Cubanas en la Ciudad del Golfo. Si de agroecología se trata en el municipio de Gran Mesa de Manzanillo, María Rosa León Reyes y Josué Guilarte González. Son referentes en la agricultura urbana, la permacultura y otros importantes saberes que ponen en práctica en su patio La Rosita. Recientemente, la Federación de Mujeres Cubanas en el costero territorio hizo entrega de un reconocimiento en conmemoración al cercano Día Internacional de la Familia, precisamente por el gran trabajo que han desarrollado con los niños y núcleos familiares próximos a ellos. Tenemos niños de la comunidad y niños de escuelas cercanas que forman el círculo de interés, además también extensivo a la escuela de Camilito, que vienen también los miércoles a trabajar aquí en el patio. Y como he dicho, todos los días es algo nuevo, un aprendizaje nuevo que lleva. Y como dijo Martí, hay que estar feliz cuando uno aprende todos los días algo nuevo. En el patio La Rosita de Manzanillo se cultivan frutas, vegetales y crían animales para el autoconsumo en no más de 400 metros, como parte de los programas de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Por ello, ostentan la quinta corona y son vanguardias nacionales, incluso en la producción de bióticos para la mejoría de los suelos y vitalidad de las plantas, conocimientos que transmiten a las nuevas generaciones. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Granmax es la primera entidad estatal exportadora e importadora de la provincia de Granma. La misma pertenece a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique e inició sus actividades con el envío de 300 toneladas de carbón vegetal al mercado europeo. El carbón vegetal se exporta desde Granma para el mercado europeo con calidad y prontitud en sus procesos. 300 toneladas cargó con ese destino la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. Y a partir de las potencialidades que tiene la empresa, nos dimos la tarea de empezar a trabajar como empresa exportadora e importadora y bueno, en el noviembre, ya del año pasado se nos dio la condición. Y ya hoy estamos concretando el primer envío, el primer contenedor de carbón, creo que es un éxito. Este carbón fue beneficiado en el centro de costo de la unidad empresarial de base de aseguramiento ubicada en la comunidad de Coboa, en el municipio de Yara, donde una pequeña brigada cumple con rigor su tarea y recibe los beneficios salariales de la difícil labor. Los salarios están oscilados entre 10, 15 mil pesos. Hay que aportar, todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo, pero con todo eso nosotros seguimos para adelante porque hay que trabajar. En materia de comercio exterior, la empresa Fernando Echenique tiene claras sus proyecciones. Tenemos como visión llegar a ser competitivos en el mercado externo a partir de productos agrícolas beneficiados más carbón vegetal. Los productos agrícolas, bueno, ya próximamente tenemos la primera operación de Lima Persa, del municipio de Cautocristo, un destino Canadá, pero también tenemos mercados potenciales de ají chilevanero, del ají pimiento, en sus diferentes variedades, de muchas frutas tropicales, sobre todo mango, la piña, todo en su mayoría con destino Canadá y Jamaica, algunos países del Caribe también. Y se incluyen también algunas viandas como el plátano burro, el plátano vianda, el boniato y la calabaza. Con esta operación de comercio exterior, la empresa inicia una nueva etapa de trabajo bajo el nombre comercial Grand Max. Que es un acrónimo de la palabra GRANMA y Máximo, que bueno, da a entender crecimiento, desarrollo y que a su vez se pueda revertir eso en procesos inversionistas, tanto para los productores individuales, porque vamos a tener esa facultad también de exportarles la nueva forma de gestión no estatal, las empresas estatales y que todo en su conjunto contribuye al desarrollo de la empresa y de la provincia. Crecen así los empeños de la empresa Fernando Ochenique en el Oriente Cubano en poste a acrecentar la economía nacional. Lo cubano, lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas, es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar. La escuela primaria José Antonio Saco de Bayamo recibió la condición de colectivo martiano por tercera vez consecutiva. El importante reconocimiento es conferido cada año por el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, a quienes consolidan la enseñanza del pensamiento martiano. La periodista Teresa Armesto nos amplía en el siguiente reporte. Porque honrar honra, la escuela primaria José Antonio Saco de Bayamo recibió hoy por tercera ocasión la distinción de colectivo martiano que confiere al Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Es este uno de los 16 centros de la capital que lo recibirá para rendir tributo a José Martín en el aniversario de su caída en combate el próximo 19 de mayo. La escuela José Antonio Saco acumula un relevante trabajo sobre el conocimiento de la obra martiana y sus valores. Entre cantos y dramatizaciones, los estudiantes se acercan al legado del más universal de los cubanos. Junto a ello, exhiben altos resultados en la calidad del aprendizaje de los alumnos, una labor sindical destacada, el trabajo en red con los actores de la comunidad. La ocasión permitió reafirmar compromisos. Impartir clases con calidad, cumplir con los indicadores de eficiencia, lograr una cobertura docente de eficiencia y de vanguardia, que las clases impartidas sean desarrolladas con creatividad y motivadas, elevar el porciento de calidad del aprendizaje de los pioneros, cumplir la cuota sindical y las tareas de la organización, seguir superándose el colectivo de trabajadores, ser fieles seguidores de la doctrina martiana. El reconocimiento oportuno a los colectivos distinguidos, como colectivos martianos, es garantía para cultivar la dignidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Grupo de Teatro Callejero Andante es una de las agrupaciones más prestigiosas con las que cuenta el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en la provincia de Granma. El colectivo labora de manera incesante en pos de la creación artística, al tiempo que consolida su línea idioestética. Era la compleja década de los 90 cuando al arte de las tablas le nacía una nueva agrupación. Un joven maestro y sus pupilos echaban a andar entonces en pos de sus sueños creativos. Bajo esa premisa vio la luz el Grupo de Teatro Callejero Andante. 25 años transcurrieron ya. El camino no fue siempre sencillo. Su línea idioestética se consolidó. Estrecharon vínculos y la unidad artística se convirtió en familia que a fuerza de talento y entrega ganó sitio entre su público y la crítica, hasta llegar a ser uno de los más prestigiosos grupos de la escena cubana. Con un amplio repertorio activo, Andante es además taller donde se forjan jóvenes actores. Andante es sacrificio. Sacrificio y reto, porque en Andante como trabajamos una línea estética tan abierta, o sea hacemos teatro de calle, de títeres, o sea con títeres para niños, para jóvenes, para adultos, de sala, es un reto. Andante es mi casa y es mi vida, ha sido mi vida desde que nací. Estudié música, aprendí otras cosas, pero al final todo se resume en teatro, que fue lo primero que hice y es lo que voy a continuar haciendo. Andante es la forma de buscar el hilo para la satisfacción. No hay nada mejor que al final de un trabajo se reciba el aplauso de un público. En el 2018 Andante mereció alrededor de una decena de notables premios y reconocimientos. Entre ellos destaca la membresía de Juan González Fife como integrante de honor de la Unión Internacional de Marionetas. Pero nada es más significativo para estos consagrados del teatro en la mayor de las Antillas que su público. Llevar arte y sapiencia a las vecindades, habitar en el corazón de su gente. En Granma, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tras este recorrido informativo por los principales acontecimientos de la provincia de Granma, llegamos al final de este contacto en tiempo real. A ustedes, como siempre, las gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes.